La Galería Arturos Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sobre todo el día después del Bernissage, ¿no? ¿Qué tal la inauguración de esa primera exposición aquí en París? Bueno, fantástico. Yo vengo de pueblo, de Caldas de Malabella, cerca de Gerona, un pequeño colbecito. Entonces, París es... I have a dream. Hablando de cosas pequeñas, las galerías aquí en París tampoco no son muy grandes, ¿no? Te esperabas la talla de la galería. Bueno, son pequeñas, pero es una zona donde hay muchas galerías, donde hay mucho movimiento y ahí reentró mucha gente. Era un día de lluvia y vino mucha gente. Y pienso que yo estaba fantástica exponiendo en París y la galería la encontraba la más grande y la más mejor del mundo. Lidia, permíteme que explique antes que nada que, como nos decías, naciste en la localidad de Caldas de Malabella en 1967, pero que va a ser la Universidad de Girona donde vas a estudiar Bellas Artes. Cuéntanos, ¿qué es lo que te llevó a escoger Bellas Artes? Quizá, bueno, siempre tienes tendencias cuando eres pequeño a hacer o jugar a pelota o, en mi caso, pues manualidades, lo que sea. Y cuando estás perdido y no sabes por dónde ir y quizá en casa te dicen, hombre, tu habilidad es esta, aprovechala, ¿no? Pues te lanzas y escoges algo extraño como es Bellas Artes para, depende de qué familias, que dicen, bueno, cómo te vas a ganar la vida, ¿no? Pero bueno, yo, mi familia siempre me apoyó en cualquier cosa que quiero hacer y, bueno, en principio quería ser profesora de arte. Pero cuando empiezas a pintar es que te pone y las clases son maravillosas, pero es el segundo trabajo mejor del mundo, el primero es pintar. Por supuesto. Imagino que dibujabas ya de pequeña, ¿no? Siempre esto, siempre dibujar, coger materiales, pegar, recortar, bueno, ese tipo de cosas que, cuando eres pequeño, no piensas que puedes utilizar todo esto para vivir de ello, pero que, bueno, la vida te lleva a decir, bueno, si otros cuelgan cosas maravillosas y la gente disfruta con estas cosas maravillosas, ¿qué hacen? Porque no puedo hacerlo yo. Quizás los niños de hoy en día tengan menos tendencia a pegar, a recortar con las pantallas, con los ordenadores, las tabletas. Bueno, yo que he dado muchas clases, es verdad, es difícil motivarlos porque con las tabletas tienen de todo, pero cuando tienen el tiempo este que les hace falta que no tienen con la tableta, el tiempo para dedicarse un tiempo a ellos y hacer cuatro manchas y también se lo pasan bien. Por supuesto. ¿Te ha marcado, Lidia, de alguna manera, el hecho de haber nacido en Caldas de Malabella, una ciudad balnearia, ¿no?, con unas excelentes aguas termales. ¿A qué temperatura sale el agua de las fuentes? ¿70 o 80 grados? Sí, sí, algunas a 60 grados. A veces nosotros la bebemos, pero soplamos un poco el vaso, luego la bebemos. ¿Te ha marcado haber nacido allí? Bueno, es un pueblo muy tranquilo, las cosas pasan de una manera muy reposada, son cosas muy sencillas las que te pasan allí, y no es comparable a una gran ciudad como Barcelona cuando yo estudié. Entonces yo creo que en la actitud, sí, que te marca una actitud de valorar, incluso en el trabajo, de valorar aquello que es, simple es una palabra fea, pero aquello que es simple, que no hace falta complicarlo más. Cuéntanos, ¿qué ambiente encontraste en Bellas Artes allí en los años, a finales de los 80? Bueno, es un tipo de camino muy conceptual que yo no, a mí no me sugería, ¿no? Entonces el más guay, de los más guays era Miquel Barceló, y este camino sí que me atraía, y experimentar con materiales, y todo este tipo de trabajo que quizá no estaba tan de moda en aquellos momentos, pero que escoges un camino, tiras por ahí, y si trabajas bien, tarde o temprano funciona independientemente de las modas, de las modas cambian y los años pasan, y si tú trabajas bien, bueno. La obra queda. Sí. Habías llegado a trabajar incluso en la escultura, ¿no? Bueno, esto debes haberlo encontrado en el currículum. La idea es que, escultura de gran formato, soldar, hierros, la idea es que tengo como una tendencia al formato grande porque mi manera de trabajar es muy física, muy con todo el brazo, con escobas, con material que me permite moverme, que me permite expresarme casi de una manera física, ¿no? Entonces, me interesa el gran formato, me interesa la escultura, me interesa lo grande. En aquellos tiempos también estudiaste fotografía. Me imagino que eso ha ampliado el horizonte de tu pintura, ¿no? Bueno, claro, porque yo estoy centrada en las caras, en los retratos y cuando buscas caras, cuando no haces el retrato de alguien, ¿cómo te inspiras? Te puedes inspirar en un mercado, en una estación, con una cámara, con un zoom, ¿no? Pero es más fácil entrar en internet, es muy inspirador la publicidad, la fotografía es maravillosa, es que desde los grandes autores hasta una foto que ves cuando coges una revista, esto es fuente de inspiración. Es maravillosa, pero ha estado a punto de acabar con la pintura, la fotografía. ¿Tú crees? ¿Para algunos? No sé, yo creo que pueden perfectamente convivir y no es excluyente de nada. Yo encuentro fantástico cuando alguien quiere un retrato, un retrato pintado, porque piensas, bueno, nunca podré hacer un retrato como Richard Avedon, estos maravillosos retratos, Van Leibovic. Pero es otra cosa, es otro medio. Lidia, Lidia más Lorenz, te das a conocer por los grandes retratos de personajes muy mediatizados como Marilyn Monroe o Pablo Picasso, fijados en expresiones increíbles. ¿Te interesa más la expresión que el personaje en sí? Creo que sí, creo que me interesan las emociones y las emociones pocas veces puedes encontrar una persona que te muestre un estado de placer, un estado de tristeza o que quiera que tú la muestres en este estado. Entonces, si buscas estos grandes fotógrafos puedes encontrar estas maravillosas fotografías que luego utilizas. En Girona tenemos un festival de teatro que dura unos meses, de septiembre a diciembre, donde hay también las mejores compañías a nivel mundial, vienen durante estos meses a Girona. Y el teatro, con ese teatro que se hace encima del escenario, allí sí puedes inspirarte con todos los matices del paisaje de las caras. Y bueno, es un poco esto, ¿no? Buscar la emoción en el personaje. Muchos de tus retratos no tienen título, pero algunos sí, muy expresivos, recuerdo uno que se llama Orgasmo, por ejemplo. ¿Se puede captar ese momento en una imagen? Yo sí tengo una buena imagen, puedo intentar captar, pero tengo, yo necesito, lo reconozco, necesito esta buena imagen. Y es curioso porque dices, bueno, ¿de dónde sacar esta buena imagen? En Internet existe todo, existe todo. Es curioso cómo la gente cuelga orgasmos propios en Internet sin pudor. Entonces a mí me es fácil encontrar ese tipo de imágenes. Tu técnica es más que particular, partes de un fondo negro y a partir de allí con ácidos haces que aparezcan los rostros. Es un método casi escultórico, ¿no? Sacar materia para que aparezca la figura. Es una técnica que no es muy distinta a la técnica de un acuarelista. Lo que pasa es que yo no utilizo el color blanco. Entonces lo saco, trabajo con un papel que ya tiene un color. Luego saco el blanco del papel. Esto lo hago con lejía, no es ningún misterio. Yo, Barceló, tiene muchos trabajos con lejía y a mí me encanta Barceló. Entonces, bueno, probando, jugando con los materiales, jugando sobre todo mucho con el agua. Cuando antes me preguntabas por Caldas de Malabella, yo he jugado con el agua, con el agua siempre con las manos metidas en el agua. Y la pintura para mí es esto, es jugar con el agua y probar. Y cuando juegas con el agua tiendes más a trabajar como lo hacen los acuarelistas, que trabajan por capas de color siempre de los claros a los oscuros. Y yo trabajo, bueno, un sistema similar. Lo que pasa es que al ser muy grandes y al utilizar escobas y al utilizar todo el cuerpo para expresar, quizá parezca distinto, pero no he descubierto nada, nada. ¿No es peligroso trabajar con lejía, con cloro? Bueno, al principio, mira, al principio fui al médico, sí, porque tragaba el... ¿El gaso? Sí, sí, sí. Y al final del día, bueno, cuando pasaban muchos días, me notaba extraña y pensaba, bueno, ya tendría algo raro en el cuerpo, metido en el cuerpo. Entonces, bueno, fui a los médicos, me busqué la mascarilla, me busqué todas las soluciones para no sufrir, pero era un sufrimiento más de cabeza, porque cuando se evapora la lejía no queda nada y ahora ni máscaras ni nada. Nuestras madres han pasado horas y horas impiando con él. Y tanto. Es más el olor, que sufres con el olor, porque piensas que ahí hay algo extraño. Lidia, Lidia más Llorens, algún crítico ha subrayado que tu pintura tiene mucho de caligrafía oriental, sobre todo en el enorme trabajo previo de tus obras. ¿Cómo preparas tus cuadros? ¿Te entrenas, si me permites el término, deportivo? Es muy comparable a un deporte, creo. Pintar es igual que hacer deporte, exactamente igual. Tú entrenas y el día que tienes, que estás en racha, sale aquello. Entonces, yo trabajo, como he dicho antes, de una manera muy similar a un acuarelista, no puedo corregir los trabajos. Si los corrijo, empeora la obra. Entonces, como evidentemente no me salen a la primera estas emociones que quiero representar, normalmente tengo que repetirlas y repetirlas y repetirlas y repetirlas hasta el día que la lejía, el acrílico, el agua, todo está en su sitio. Y entonces, la obra, cuando la cuelgo en la pared y me giro, digo, ¡guau! Y digo, vale, está para la exposición. ¿Ensayes algún gesto en particular? Tengo los gestos de tanto hacer retrato, de tanto hacer los mismos movimientos, que incluso cuando pongo los pinceles dentro del cubo y saco el pincel con el peso, sé si hay demasiada pintura o no. Es muy automático, es un entrenamiento muy automático. que el día que te olvidas de que necesitas controlar todo esto es el día que te sale el cuadro que puedes colgar, que puedes enseñar a los demás. Hay un montón de cuadros. ¿Cuadros que has traído aquí a París? Sí, 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 que la galerista Andela Rozier, bueno, me ha dado esta oportunidad, se lo agradezco muchísimo, de exponer en París, como decía antes, I have a dream. Andela Rozier tiene una coherencia en sus artistas, yo creo que entras perfectamente en el marco de esa galería. Sí, 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 sí. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la galería Acturus, aquí en París, para la exposición de Lidia Baslorens, que estará abierta hasta el 5 de marzo. Muchísimas gracias, Lidia, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti. Mucho éxito aquí en París. Gracias. 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 Gracias.